¿Qué les parece si platicamos un poco acerca de los Pro Controllers que salieron para la consola del Nintendo Wii? Todos sabemos que la consola del Wii fue un éxito rotundo para Nintendo. Hubieron grandes éxitos, sus controles eran muy innovadores y por lo mismo hubo muchos periféricos oficiales de Nintendo. Pero primero, para aquellas personas que vivían en otro planeta, ¿cómo funcionaba el Wii? Aquí teníamos tu control del Wiimote o Wiimotion Plus, que es la segunda edición. Había varios juegos que se jugaban solamente con este dispositivo, pero en su mayoría también había juegos que tú le conectabas este aparatito que tenía como nombre el Nonshock. Y estaban conectados y controlabas y hacías las acciones y pues muy bonita, muy innovadora. Pero, ¿qué pasaba cuando existían otros juegos un poquito más sofisticados o que no se podían controlar con estos dos aparatitos? Digamos, esta aliación. Pues fue cuando sacaron estos controles, hermanos. Principalmente estos controles estaban pensados para aquellos juegos que tú bajabas de la consola virtual del Wii. Digamos, estos controles de plataformas en 2D. O más o menos, yo lo veo de esa forma. Sé que se utilizaron para muchos otros juegos. Los juegos funcionaban de manera muy similar. Tú tenías tu control principal de Wii y de igual manera tú lo conectabas en la parte inferior y listo. Ya tenías una extensión de control. Existieron dos versiones, pero primero hablemos de su primera versión, que en lo personal es mi favorita. El modelo de esta versión de control asemeja mucho a la edición de Super Nintendo, digamos, a un control de Super Nintendo o, en su caso, de Super Famicom. Donde tenemos la cruceta principal, nuestros botones principales, incluso nuestros botones superiores, digamos, con los extras del ZL y el ZR en la parte superior, pero de una manera, digamos, separada. En esto pongan mucha atención y también, digamos, en la parte frontal, unos dos joysticks, que esto ayudaba mucho para los juegos en 3D, no tanto para juegos plataformeros en 2D, que para eso, pues, utilizamos más la cruceta. Digamos, un control muy bonito con un diseño interesante. Existieron en varios colores, incluso creo que hay hasta dorado, rojo, blanco y creo que azul también, muy similar a las versiones de la consola del Wii. Pero, hermanos, está la segunda edición, que esta edición es de las más buscadas. ¿Por qué? Porque por su manera de cómo agarrarlo, ya que contaba con estas agarraderas, que yo les llamo los cuernitos, pero los botones de la parte de enfrente son totalmente similares. Entonces, donde cambiaba, hermanos, es en la parte de arriba, donde igual tenemos el botón L y R y ZL y ZR, pero si se fijan en una distribución muy diferente. Y es por eso que a muchas personas o muchos gamers les gusta este control, porque lo hace una sujeción más natural. Tristemente, ya es un control caro de conseguir. Este control ronda, si lo encuentras suelto, como en unos 600, 700 pesos, a lo mejor es caro para unos, es barato para otros. En dólares, que son como 30 dólares, pero este control, incluso la primera edición que les enseño, es más barato. No sé, yo creo que es porque esta versión es más buscada, o porque es más común este, el primero encontrarlo en blanco, el segundo encontrarlo también en negro. No lo sé, la verdad, pero en lo personal, hermanos, este me gusta más y ahorita les voy a enseñar por qué. ¿Qué les parece si conectamos estos controles para ver cómo funcionaba en la consola? Muy bien, hermanos, ya tenemos conectada nuestra consola, nuestro Nintendo Wii, a esta hermosa televisión de 14 pulgadas. Está conectada por medio de componente, entonces es la mejor calidad que pueden ustedes jugar Nintendo Wii, digamos, como de fábrica, vamos a llamarlo así. Tenemos nuestro control de Wii, ya está conectado, incluso, se fijan, la barra sensora se encuentra aquí arriba, pero no la está detectando. Órale, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ahí está, ya se encuentra que detecta el mouse, ¿no? Pero, en lo personal, a mí me gustaba mucho ya conectar, digamos, cualquier control, ya sea la primera, el blanco o el negro, así les voy a llamar. Y listo, hermanos, tú controlabas la cruceta con el joystick. Vean, qué bonito y qué cómodo era irte de un lado a otro dentro del menú de la consola Wii con un Pro Controller. Yo ya tengo algunos jueguitos aquí, unos watts ya tengo agregados a esta memoria SD, digamos, los agregamos de manera original. Uf, claro que sí. Pero, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a probar algunos jueguitos, pues, algo clásico, ¿no? Vamos a probarlo primero con un Mario Bros, para que vean por qué me gusta más esta edición que esta segunda. Les digo, ya están listos para jugar como si fuera en un Super Nintendo con mejor calidad, porque lo estás jugando por medio de componente en el Wii. Este control ya no te tienes que preocupar, ya lo puedes dejar por ahí y todo lo utilizas con el Pro Controller, hermanos. ¿Por qué les digo que me gusta más esta versión? Porque la verdad se asemeja más a un control de Super Nintendo. Claro, va a depender qué juegos tú vas a jugar con estos controles, pero como yo en lo personal juego más estos juegos en 2D, creo que es el control que yo más utilizo esta versión, hermanos. Existen juegos, claro está, como por ejemplo, no sé, Resident Evil 4, que lo podías jugar con el Pro Controller, este de Dragon Ball Revenge of Piccolo, o juegos más especializados como Super Smash Bros, o incluso había personas que les gustaba o no les gustaba más bien jugar con el Wii Remote Mario Kart, entonces era muy cómodo jugar con estas versiones de Pro Controller. Hay juegos que a mí me hubiera gustado mucho que se pudieran jugar con esta versión, es el juego de Okami, que yo entiendo la innovación que traía este juego, que tú ibas como pintando y cosas así, pero a grandes rasgos me hubiera gustado mucho que este juego de Okami le hubieran agregado esa función para jugar con un Pro Controller, hermanos. Es más, vamos conectando el otro control para que vean que funciona muy bien, que es muy cómodo, o sea, sí es muy cómodo. Yo en lo personal me gusta más la otra edición, también porque, les repito, esta edición, esta versión se ha vuelto más cara de encontrar, pero de que es cómoda, es cómoda esta edición, la verdad. Vamos a probar otro juego en 2D, ¿qué les creo que probamos? Vamos, mire, tenemos Donkey Kong, tenemos Kirby, uf, un Castlevania, ¿no? Uno de mis favoritos, hermanos. Les digo, tú puedes jugar estos juegos 2D en su mayoría con la cruceta, pero también se puede jugar con el joystick, no estamos cerrados. Incluso esta versión de Castlevania, donde tú podías hacer como un chicoteo, digamos, del látigo, pues está interesante cómo puedes moverlo con el joystick. No es lo más cómodo, pero pues está rico. Lo que les comentaba, hermanos, los botones L y R como que de manera natural te va hasta el ZR y el ZL, los que se encuentran en la parte de atrás, y no lo hace tan cómodo, por eso me gusta más esta versión, porque en el Super Nintendo o los juegos de Super Nintendo, pues muchos juegos utilizaban el R y el R, ¿no? Dije Z, perdón, L y R. Entonces, pues no sé, hermanos. Les digo, ve cómo tienes que apretar el botón R para poder hacer estas acciones. Pues no sé, no sé, hermanos. Pero bueno, hermanos, dime en los comentarios, tú qué juego llegaste a jugar, o si llegaste a tener uno de estos controles en tus manos, qué juego más bien fue el que llegaste a jugar con él. Les digo, yo en lo principal, que me gustan los juegos en dos de estas, juegos de plataforma, pues me gusta más esta versión. Pero ahorita que estoy jugando con este, ¡ay! No se siente mal, hermanos, no se siente mal. Y me está agradando, hermanos, tu corazoncito. Pero bueno, hermanos, hasta aquí el video del día de hoy, de esta rápida edición donde nada más quería enseñarles estas dos versiones de controles. Repito, existen infinidad de colores de manera original. Bueno, no tan infinidad, pero yo de las versiones que he visto ha sido control dorado, blanco, rojo y negro, hermanos. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Yo me quedo aquí jugando Castellania un ratito. Y les mando un saludo. No olvides darle like y comentar en este video. Nos vemos, yo soy ElRafias y hasta la próxima. Andele. Bueno, ¡nos vemos!